Luis Fernández Valdés, Ludi El castelo sangriento Trachedia desarrollata en el ruinoso castelo del varón de Chentemata Chino e vera e veritata, que me arranquen un capelo Tras morisca ventaneta, con le semblanti contenti La primorosa Julieta murmura una canzoneta, que marcha en aras del venti Es sua voce, melodiosa, con la campana de huesca Es gentile, candorosa, e más fresca que una rosa Quizás, demasiado fresca Digo fresca, y es verdad Porque lichera de rope, e a la fenestra asomate Está pelando patate con un sable de la trope A bordo de una barroqueta, llega un mancebi elegante Vestidato de etiqueta, con gorra de Sporman, guanti e gavani con faldeta Fumando brevas a pasti, fragua algún plane siniestri Porque a la paloma casti, le hace con el ojo diestri Las señas del asti-basti La joven enamorata, le arroja una escalinata Fabricata con cordeli, e per ella le donceli Como un felini esquilata Le patre, que era un nerone Observó la operacione Desde un huerti e chuberanti Donde tiene plantacione de pimentone Picanti Aparte del pimentone, cultivaba Le melone, le fabi, le remolachi, le chufi Le macarone, e le turrón de guirlache Presto, le gran cabalieri De su honori se ricorda E tripando por la corda Sube al piso primeri Llevando una stagi gorda Le burlato per chonache Da uno grito de corache Al ver que la sua filia vile Está con furia salvache Abrachando a un zascandile Altamente incomodati Les apuntas impietati Con una vieja escopeti Per profanare el respeti De un lugare tan sacrati Sona una detonacione E una descarga certera Atraviescha le pulmone del galán E el apendone Fue una morte de primera Furiosi, desesperati Y con el juicio incompleti Les tritura en esqueleti Poniendo al uno al tomati Y al otro a la vinagreti Abre luego le balcone E se tiri en direccione vertical Sobre un peñasqui Quedando allí le baroni Como un centolli Sin casqui Tutos les astros del cielo Se tiñeron de escarlata Desde entonces No es camelo No se abrió más le castelo Del varón de Chentemata Edetto